Música Identificar o podamos ver en conjunto que no es solamente el CEMAT aislado, que no es la UNEVIT aislada, que no es el instituto y sus cinco unidades. Estamos tratando de construir y de articularnos de manera municipal para que con esta estrategia florece. Está trabajando el DIF con niños, niñas y adolescentes, que son las víctimas indirectas de la violencia que se vive en las familias. Pero trabajamos nosotros directamente con las mujeres, con los hombres, para que se hagan responsables de las violencias que están ejerciendo, pueden acercarse al CEMAT. Entonces, cuando preguntas en qué nos favorece el incremento o la conformación de la dirección ahora, pues obviamente es una decisión muy clara de que estamos trabajando para romper esos ciclos de violencia que están en las familias, para romperlos en las primeras manifestaciones, para que niños y niñas vivan seguras en los lugares donde deben estarlo, para que las mujeres sepan que no están suelas. O sea, es todo un conjunto, no es solamente una acción aislada. Por ejemplo, en este año, en lo que va del 2023, nosotras en el Instituto Municipal de las Mujeres, en las cinco oficinas que tenemos, hemos atendido 642 mujeres, 642 usuarias. Y no es que las atiendas y les de seguimiento, es que viven con nosotros un proceso completo, donde las acompañamos primero con una entrevista de trabajo social para conocer su contexto, identificar todos estos factores de riesgos, luego son canalizadas al área jurídica en caso de que necesiten este acompañamiento y al área psicológica para vivir un proceso de acompañamiento psicosocial. ¿Han detenido otra vez a los profesores? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos, estamos en el área de prevención y atención a las víctimas. Si las acompañamos a que vivan un proceso de denuncia en fiscalía, que ellas te podrían dar como el daño de seguimiento de carpetas abiertas.